turco bengalí, perfecto, turco bengalí, era lo que presuponíamos, o sea yo le tiré dos sil, ninguna de esas dos no se tenían que acertar, bueno acá de vuelta el mapa, es una arena, es una arena sin ciervos, mira, no recordaba, y con mucho oro y cocodrilo en el medio, después tienen uno un TC en cada uno de los dados, en cada uno de los lados está el TC de los rivales, después acá las reliquias están en unos costaditos que lo que hacen mayormente el que primero viene a gualear gualea acá, por ejemplo si el azul viene a gualear tendría que gualear acá para tener acceso a las reliquias sin que el rival se la saque y lo mismo de este lado, después la primera batalla se ve acá y el que gana acá va para afuera, o después no se, se cae una pata, pero la primera batalla se ve acá este es el primer TC que cae siempre, che la tabla sigue sin mostrame nada, dale pelotudo de mía para para pa 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 Imperial con Marquez Le chupó todo un huevo Basura, basura, basura Se marqueteó todo y no sé si la ganó O estuvo a punto de ganarla Pero por ahí No sé si la ganó o estuvo a punto de ganarla Capo y un pudim Y después Draken también, Draken es jugadorazo Yo tengo una partida de Draken contra Mr. Joe Que la subí Si la pueden ver, véanla Espera que voy a No sé qué le pasó a YouTube No sé qué le pasó a YouTube En la tablet Perfecto Vamos a poner acá Ponemos pantalla dividida Se puso toda la pantalla en negro Por eso pensé que se me había caído algo el derecho Perfecto Ahora ponemos Play Levantamos esto Levantamos esto y ponemos Todo el mensaje Listo, perfecto, volvimos ¿Qué onda, Mariamito? ¿Está laburando? ¿Está laburando, Mariam? ¿La música se escucha bajito? Ahí está Perfecto Bueno, este es como una arena Encima, arena doble TCE Quiere decir que tardás más en upear ¿Por qué? Porque gastás mucha más economía Sacando al llenito Así que es muy tranquilo Es muy tranquilo Bueno, lo que les dije Si el rojo viene a gualear Va a gualear de este lado Para que no tenga acceso a las reliquias Y viceversa Si el azul viene a gualear de este lado Va a hacer lo mismo El primero que implementó la wall Fue Bileser ACC Me digo Y va a gualear de este lado Y deja libre el escabo Para explorar Ah, esa es otra Tienen un escabo en cada lado ¿No? Un escabo en cada lado Tienen Acá, mira No se murió Se va a comer los cioritos Por su parte Ah, otra cosa más Las piedras están en las esquinas En las esquinas hay piedras No hay piedras en otro lado En el medio hay todo oro Hay un par de cioritos Yo supongo que este Vendrá después a meter Un campamento minero acá Podría ser, ¿no? Aprovecha El timing Para venir a buscar El coso Hay una cuanta cosa Perfecto 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 Y este se va para acá ¿Para qué se va para acá? ¿Tiene telar? Si ya tiene telar O sea, que este va Este va a implementar una chanchada Ojo con Biles Y también el otro Tal vez todo el día No, ojo acá Ojo al tejo Encima el scout de Biles Está en cualquier lado Ojo al tejo Que este puede ser Un buen movimiento Por parte de ACM Si es que pelean Porque este aldeano Está tocado Vienen dos aldeanos Contra dos aldeanos Pero hay un scout Ojo que no sea un F Para Biles El scout de Biles Se sigue Lureando Acá le va a matar Un aldeano Perfecto Este aldeano cae Y este aldeano Debería de Este aldeano También debería de caer No, no No lo va a matar Solamente lo va a gualear Perfecto Le mata un aldeano Y le hizo perder tiempo Con todo el aldeano Y encima le sacan La rique Es un buen movimiento Para ACM Si, es un buen movimiento Saco ventaja Si, saco ventaja Perfecto Y vigile 40 aldeanos Para cada uno Y el doble De ACM Para Biles Y ACM Y dio dos aldeanos Mientras que ACM ACM Y dio dos aldeanos Mientras que Biles solo uno Y ACM 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 Y bueno No sé Cuánto rente Esto Poner Que va a venir A valiar Porque no sé Abrirlo con torres Y si te huelea Para atrás Y si te huelea Para atrás Y te dale Poquito Pero que hay que valiar ¿Por qué trajo tantos aldeanos? No lo sé Me desvirtúan los muchachos No sé para qué trajo cuatro aldeanos Claro Lo que pasa es que no sabía Si había pasado los aldeanos Rival Claro Debe ser por eso No sabía si había pasado El otro El otro con los aldeanos Pero no, no, no No lo quiso sniquear Solamente se vuelve a su casa Medio petón Relativamente Bueno Medio petón Relativamente bueno Saludos Chucky Gracias a Terion Pero ¿De dónde estaba Terion? Que no hablaste En ningún lado ¿Culeazo? Ah, pará Que tengo otro más también Ah, no Ese era anterior Gracias a Terion ¿Dónde estás? ¿El YouTube o en Twitch? Pasa que encima Tienes problemas con los chats ¿En ninguno de los dos, Juliado? ¿Dónde estás? Da la cara hijo de puta Da la cara Ahí ya Gracias a Terion Mi amor Por la donación Bebé Dios te bendiga Y te recogen a Santaroy Y te iluminé Porque también el señor Tus dos dólares Van a estar utilizados Para subsistir ¿Sí? Simbólicamente voy a introducir Esta moneda Dentro de esta cancilla Que tiene una banda ¿Eh? Porque yo toda la plata Que entra acá Está blanqueada Y la utilizamos Para comprar puchos Yerba Y mejorar el setup ¿Sí? Para que sepa Que somos buena gente Tu dinero va a ser Bien invertido Ahí va la monedita Entró Era grande No quería entrar Gracias a Terion Dios te bendiga Gracias a Terion Dios te bendiga Bueno Mercado Herrería Por parte de 1000S Supongo que Mercado Y Herrería No tiene nada Madera No tiene nada Para Herrería Todavía No tiene nada Para Herrería Todavía El muchacho Este Ahí está Mercado Herrería Perfecto Plata blanqueada O para la blanca No entendí Bueno Hey 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 Está blanqueada La plata La plata blanqueada En Youtube Pero de la tele No suele soltar Ah Es verdad Es verdad Mucha gente Mira de la tele Por eso tengo que cuidarme Igual tengo que hacer el short De la abuela Marta Boludo Lo que pasa es que no es un short De bastante largo Porque lo dije en dos lados ¿Se acuerdan de la abuela Marta? Cómo me la mandé ese día Amigo Una vuelta dije Che Tengo que escribir vocabular Porque hay mucha gente Que me mira desde la tele De comedores Seguramente está la abuela Marta Y después le empecé a tirar flor A la abuela Marta El chasqui estaba desacatado Y la abuela Marta entró En el momento de guerra Cualquier agujero es trinchera Hablando de guerra La guerra que voy a perder Yo voy a hacer con la del pipí Me aguanta que voy a hacer pipí Exclamación pipí Exclamación pipí en el chat Por favor Y ya estáis Esclamación pipí en el chat Gracias por ver el video. 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 Ojo con esto. Ojo, ojo con esto. Ojo con esto. Disparo manual. Disparo manual. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se viene, se viene. Puede ser una mastapiz. O puede ser un error fatal. Puede ser una mastapiz. O un error fatal. Ay, ay, ay. 5, 5, 5. Cae, no cae. Sí, cayó. Viene a CCM. Viene a CCM. No se la esperaba, eh. No se la esperaba. Un solo movimiento. Le tiró todos los CCM. Muy bien a CCM. Pero. Eso es. O sea, sí. Le tiró todos los CCM. Perfecto. Todo lo que vos quieras. Pero ahora lo vas a barrer acá. O sea, eso no podés hacer una sola vez. Listo. Perfecto. Ahora con todos los cañones. Las apenas que estás juntando. Le va a tirar esto. Le va a tirar esto. Y le va a tirar todo lo demás. No se tiene que confiar. Lo que hiciste acerca de upear a Imperial. Y ya solamente le queda esta pelea externa. La pelea por el borde exterior. Como en la guerra de las galaxias. El borde exterior. Era la guerra de las galaxias, ¿no? El borde exterior, culiao. Excelente movimiento de CCM. Ahora lo único que queda es aguantar lo más posible acá para retrasarlo. Aguantar lo más posible acá para retrasarlo. Viene con los monjes. Se va a encontrar con el castillo. Ojo, ojo. Amigo, mira la cantidad. No le saca nada, amigo. Igual no tiene balística, ¿no? Pero viste, de dos tiros le tuve que matar el castillo al monje. Perfecto. Está metiendo todas las mejoras. Ah, yo no sé si me hubiese ido a castillos. A Imperial, ¿eh? Yo me parece que me hubiese ido a Imperial, ¿eh? ¿Qué va a acumular acá? ¿Qué va a querer acumular? ¿Patardo? Supongo que querrá acumular petardo. Va a tener que igual le hace, ¿eh? Sí, se lo ve venir. Perfecto. Se lo ve venir. Vilece. Y va a tener que meter balística también. Va a tener que meter la mejora de flecha y la balística. Está metiendo gusa. Eso es bueno. Tiene bastante economía para sacar Arnie de alimento. ¿Cuánto tiene? Tres cañones y un solo una zapiera. Podría sacar más, ¿no? Sigue sacando cañones. Perfecto. Me parece bien. Yo te digo, lo que está haciendo acá ACCM es aguantar, aguantar, aguantar. Opa, 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 un jugo con esto, ¿eh? Qué picante ACCM, ¿eh? Estrategias un poco rancias, pero efectivas en algún punto. Ya se quedó sin piedra para reparar. No sé si va a comprar más o va a dejar que caiga nada más el castillo este. Va a dejar que caiga. Está metiendo caballera ligera. Perfecto. Está muy viejo. Provincia Imperial y acá perdió todo el push, ¿eh? Acá le mató los monjes. Le va a matar este monje y después le va a matar este arete de asedio. Perfecto. Este castillo tarde o temprano va a caer porque acá va a empezar a acumular lanzapierras. Yo sacaría uno solo de última para meter presiones nada más. Ah, le convirtió en alcalde. ¿A qué le está pegando la casita? Perfecto. Bueno, empieza el push por parte de Vilesis, por la parte de afuera, por la parte externa. Ya tiene un TC menos. Pero ACSM como que no está haciendo mucha eco. Ahí recién. Perfecto. Ahí recién está empezando a hacer eco. Necesita irse a empeorar cuanto antes ACSM. Porque afuera no va a poder pushar. Pues ya tiene mucha eco. Vilesis ya lo sacó de acá. Se va a empezar a centrar en este lado. Tiene USA. Le falta la mejora, sí. Le falta pureza. Le falta la mejora de revía. Todo. Pero ya tiene USA. Sabe que tiene un castillo acá. Yo no sé por qué no saca lanzapierras. Se está centrando en el medio, ¿no? Quiere recuperar esta zona. Acá encima está todo el oro. Malísimo este castillo. Este castillo para qué defiende acá. No defiende nada, culiado. Dejá nada más. Este castillo lo hubiese puesto acá de última. Para que te defienda un poco más. O sea, recuperar esto lo tenés que recuperar con army y con asedio. O sea, porque vos tenés que proteger tu castillo. Ahora ACSM se va a centrar acá, olvidate. Aunque no parezca. ACSM debería centrarse acá. Porque recordemos que no importa lo que haya sacado el army o lo que vos quiera. Vos le tendrías que tirar el PC. Si le tirás el PC al rival, nos vemos. Yo... Yo garré con guitarra eléctrica. No tiene balística tampoco. Ahí viene a tratar de reiriarle o de snipearle algo. Va perreto del army este. Lo va a terminar perdiendo. Sacó un camellito. Uno solito. A ver si está explorando por acá, sí. No está sacando lanzapiedra. Está, 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 está. Está medio quedado, biles, eh. No sé, no está, no está haciendo nada con el army. Sacó un par de camellos, sí. Que le va a servir más que suficiente para matarle todo esto. Los cañones, lanzapiedra. Lo va a venir a pujear acá. Le va a querer venir a pujear este lado. Claro, acá tiene mucho army, muchas identificaciones militares. Pues yo te digo, para mí ACSM se tiene que centrar acá. Porque acá está el otro PC. Si sienta, si centra todo su puja acá, sabiendo que acá no tiene army, biles, eh. Aunque ya está abriendo. Ojo, está abriendo acá, eh. Si abre acá va a tener acceso a los dos lados. Ojo al tejo, eh. Vamos a ver qué va a querer hacer. Acá ya abrió. Y ACSM sigue sin irse a Imperial, boludo. Recita va a ser que irse a Imperial. Y sigue gastando eco, sigue gastando eco. No tiene ninguna mejora económica. Está peleando mal. Porque está peleando abajo un castillo. Contra camello, usar y genízalo. O sea, ACSM hace mucha cosa mal. Pero así todo es un grandísimo jugador. No me pregunten el por qué. Acá no agarró la reliquia. Acá tampoco agarró la reliquia. Está spameando a los pavotes, eso sí. Piquero. Ahora está metiendo piquero. Compró 500 de comida. Entonces es raro, bro. Podría haber limpiado su montón. Ahora está metiendo piquero. Perfecto. Yo creo que debió haberse ido a pelear hace mucho ACSM. Pero vio mucho que. Ligeras con piquero. Contra camellos y genízalo. Igual tiene mucha cantidad de ligera. Mucha cantidad de ligera. Tiene esperando una mejora de ataque. Vilece está metiendo la mejora de camellos con armadura. No tiene pureza. No tiene ninguna mejora de reliquia. Debería de meterla ya que tiene la ECO suficiente. Me parece que no tiene reliquia igual, ¿no? Sí, ya la metió. La metió recién. Acá perdió todos los camellos. Perfecto. Y perdió bastante genízalo. Los otros también perdió bastante caballería de ligera. No tiene ninguna mejora de camellos. Esto es muy mal, muy mal, muy mal. Lo que sí lo está pusheando de a poquito. Tiene mucho cañón de acero. Mucho de la alzateria. Así que a poquito está tomando control de mi mapa. Empezó a juntar oro. Ese es un beneficio. Los dos perdieron muchísimo Army. ACSM se va a perpetuar en la edad de los castillos. Debería agranjear un poco más. Este taller no va a levantar. Porque tiene tres users acá ACSM. La está quedando ACSM. Todo lo que hizo bien me parece que con ese imperial y tener algún tipo de mejor Army podría llegar a haber hecho más. O por lo menos tener asedio. Una guerra de lanzapiel, una guerra de cañón, algo por el estilo. Acá estás migriando, migriando, migriando. Mientras que los lanzapieles y los cañones te están llevando puesto. Pero bueno, no está muerto quien pelea hasta que se muere, ¿no? Porque todavía le quedan dos TC a ACSM. Pero lo malo para ACSM... Acá está perfecto. Acá es igual lío. Que está abierto acá. Pero acá ya está a punto de abrir ACSVS. Ojo que no abra acá y te salga por acá. Porque una vez que cae este centro urbano ya pierde todo. Debería tirar. Andá a tirar el centro urbano y después te encarga el resto. Vení. Ya Vilesia está mucho mejor ahora. Mucho mejor porque tiene mucha mejor economía. O sea, tiene menos aldeanos pero tiene mejor economía porque la tiene laburando hace un montón. Tiene muchas mejoras económicas. También tiene el resto. Tiene mucho asedio. Tiene mucho Army. Mientras que ACSM está corriendo como el loco. Está corriendo como loco ACSM. Ay, amigo mío, se va a gualear acá, compa. Se va a gualear acá y va a dejar tontos aldeanos acá. Ah, re empujeado. Ay, que mal te veo ACSM. Perdió todas las granjas. Perdió el centro urbano. Va a perder todas estas edificaciones militares. Y ahora Vilesia no es ningún boludo. Dice, no te voy a tirar todo esto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir derechito. Derechito a tu base. Y ACSM lo sabe. Por eso se está volando más para atrás, mira. Perdió mucha cantidad aldeanos ACSM. El ECO KD, fíjate, 31 a favor de Vilesia. El 33 a 9 y va a perder más y más y más. ¿Qué manera ACSM de perder partidas? De ganadas o partidas que sacó ventaja. Y Vilesia es un temple de acero. A pesar de una partida que tiró el FG. Los dos jugaron como el culo. En toda la serie. Porque Vilesia en una de las partidas tiró el FG R rápido. Y acá lo habían pushado y se recompuso. O sea, tenés la posibilidad de recomponerte como un crack. Y en una de las partidas mediante que ir R rápido. Ya tiene más aldeanos Vilesia. Más aldeanos trabajando. Tiene mucho aldeano Hidre. Acabó, mirá. Es la cantidad de aldeanos que le está matando acá. 87 al dano 96. Bueno, acá está el manotazo ahogado, muchachos. Manotazo ahogado. Manotazo ahogado. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. 9, 9, 9, 9, 9 petado. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. No se lo espera. No se lo espera Vilesia esto. Ay, ay, es la Marta Pisa. Ay, se viene. Prepárense, muchachos. Prepárense, que se viene, se viene, se viene. Mirá, mirá cómo gana el agro. Ay, ay, ay. Se huele, se huele, se huele, se huele. Se huele, se huele. Pum, pum, pum. Listo. Le tiene el tercer, 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 le tiene el tercer. Perfecto, papá. Pero redención a SSM. ¿Qué decía Chas? Que SSM era un pete, que era dos, que toque el otro. Mirá lo que le acaba de hacer, amigo. Tomás, Vilesia. Eso es por jugar estándar, te pasa. Este torneo no es para jugar lo estándar, Vilesia. Este torneo no es para jugar lo estándar, ¿sí? Acá se puso muralla fortificada, todos los aldeanos parados haciendo muralla. Y dijo, listo. ¿Es esto o nada? Y el chaboncito vino y le tiró el TC, amigo. Qué monstruo, qué monstruo. Excelente movimiento. Un aplauso. Otro aplauso más para SSM. Otro aplauso más para SSM. Merecidísimo, merecidísimo lugar de SSM. Mostrar partida estadística. Estas partidas son para subirla de diferente. Mirá, mirá, mirá. Fíjate acá como empezó a bajar la población de SSM. Acá lo empezó a pujear Vilesia. Acá lo empezó a pujear a SSM. Y acá, pum, 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 llevó a Imperial. Y empezó a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Excelente, güey, excelente. Más madera, menos comida. Más oro, menos piedra. Perfecto la SSM. Es para ponerlo en un cuadrito, eh. Para ponerlo en un cuadrito. Acá lo distrajo. Sí, barré, me haces todo lo que quieras. Yo acá te dejo arme igualesía para que estés atento. Acá me pongo a volar con 150 alianos. Matámelos todos. Matámelos todos los alianos. 64 a 9 el eco que hay. 64 a 9, amigo. 64 a 9 el eco que hay. 50 alianos de diferencia. Y eso está genial. Está loco a SSM. Está loco. Es un enfermito a SSM. Anda pasando con Bichette a SSM. Sí, sí. Al parecer le tiró un par de títulos. Capaz que está Bichette jugando ahí al lado de SSM. Al revés, ¿no? A SSM al lado de Bichette. Qué calidad, qué calidad, qué tapo, qué.